¡Ya, mija! ¡Sube, sube, sube! ¡Este es, este es! ¡Sí! ¡Sí, este es! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Para el pasaje tiene? ¡No, sube, mija! Oye, pero este sí es el bus correcto. ¡Sí, mija! ¡Sí! ¡Seguro! Amigo, discúlpete si se va al recreo. ¡No! Se va aquí al mayorista nomás. ¡Qué ver! ¡Sí, mija! ¡Pestañe! ¡Gracias! ¡Me quedo! ¡He cogido mal el bus! ¡Gracias! ¡Oye, ve! ¿Qué? ¡Aguanta, mija! ¡Qué! ¡Casi te pisan, loco! ¿Qué dices, loco? ¡Déjame cruzar tranquilo, mi brother! Oye, estoy acá, estoy acá. ¿Qué dices, ve? ¡Déjame cruzar, loco! Más que te cuido, mija. Ahí está, en rojo. ¡Cruza rápido! ¡Mija, gracias! ¡Casi muero, ve! Es que vos estás ciego, loco, la plena, mija. ¡Uy! ¡Mmm! ¡Chupete, Samán, loco! ¡Qué guapa! ¿Cuál es, Samán? ¡Sí! No, mija, está hecho leña, loco. Yo la vi primero, mija. ¡Ey! ¿Cómo estás, preciosa? ¿Todo bien? Sí, mija. Desde lo lejos te vi. Y estás bien guapo, oye. ¿Cómo te llamas? Fiorella. ¡Ay, qué lindo nombre! Oye, mija. ¿Qué, qué? ¿Cómo estás, señorita? Buenas tardes. Oye, mija, no. ¿Qué haces, loco? ¡No me interrumpas, oye! ¡Loco, qué asco, loco! ¿No te das cuenta de que eres ciego? ¡Oye, ese amor a primera vista! ¡Chu, chu, chu! ¡Ay, respeta, por favor! ¡Es mi novia! ¡Qué bechis, mija! No, qué asco, loco. ¿Esto es mi moto? No, no. ¡Ciego de mierda, loco! ¡Esa man estaba feísima, loco! ¿Qué tiró mi brother? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué? ¿Qué tiró con tu panda, ve? No, mijo, tranquilo, ñaño. Es que el man es ciego, mijo. Discúlpame, mi brother. Oye, ven, ciegos. Ven acá, loco. ¿Otra vez? ¿Qué tiró mi brother? Oye, está por allá ese man, ve. Es una huevada. ¡Mi madre, güey! ¡Ay! ¡Ay, no, mija! ¿Qué? ¡Ay, ven! ¡Pisaste mierda! ¿Qué me hiciste mierda? Verga, no vi, mijo. ¡Ay, hijo de puta! ¡Estoy de suerte! ¡Estoy de suerte! Toca hacerte ver los ojos, papi. Vamos, vamos a hacerte ver los chiquitos ojos. Oye, Sebas. ¿Aquí es? ¿O dónde es? ¿Cuál Sebas? Yo no soy Sebas. ¡Sebas! ¡Ay, perdón! ¡Pero Sebas! ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Oye, mijo. ¿Dónde es, ve? Es ahí, mijo. Oye, ¿y por qué le está botando la mano al ma? Chucha, mijo, me equivoqué. ¿Qué le parece que haces? ¡Ciego de mierda! ¡Din, mijo! ¡Din, mijo, aquí! ¡Din, mijo, aquí! ¡Din, mijo! ¡Din, mijo, loco! ¡Din, mijo, loco! ¡Din, mijo, loco! Buenas tardes. Buenas tardes. Acá, mi hijo. Acá, acá. ¿Qué tal, mi amigo? Para hacerle ver los ojos, está cieguísimo, mi par. ¿Qué vamos? Listo, vamos. Pucha, ahí sí veo, pues Este mismo ha sido Ajá, ajá Muchas gracias Oye Oye, ve Hasta escucho, amigo ¿Y vos? Soy tu pana, mija ¿Cómo vas a ver esta? Sí, pues, mija, soy Joseba ¡Qué asco! Muchas gracias, amigo Quita, quita Oye Ves, hijo de Vecinita, ¿cómo está? Vecino, a los años Que le veo, vea Chuta Bien, hija Ay, no tengo Suelto, señora ¿Qué pasa? Pero sí hicimos del amor Conocé Sí, me dijiste amor a primera vista ¿No te acordarás? No, a ver, déjame ver Ah, madre, no Quítese, vea ¡Ey! Bye Gracias.